muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar cuidado que tenemos allí no me dejáis ni presentarme como no desde tomar viento ha conseguido darme la puñetana planta escupidora bueno pues bienvenidos al capítulo 16 de God of War Ragnarok región descubierta el bosque occidental de barrio vale a ver mapa actualizado no mapa actualizado ahí mira me dejé esta localización secreta vale pero bueno luego yo una vez que completemos el juego lo que voy a hacer es darle una pasada yo fuera de cámara para buscar coleccionables y demás y esto me aparece así tendrá que ayudarme de freya imagino con cuadrado no si ahora tenemos para coger el cofre acero enano vale y allí estoy viendo otro cofre y como demonios subo yo a ese cofre ah es que tiene si os fijáis tiene otra ventana por el otro lado se subirá por las plantas son las mismas que vimos antes la escarcha debería acabar rápidamente con su veneno para el escarcha vale y el otro que eh aquí algo no cuadra chavales a ver si yo lanzo ahí ah difara flecha sello contra adjetivo vale ahora eso se ha quedado congelado vale esto lo podríais haber dicho de primeras campeón vale a ver que por aquí se cogía el cofre y alguien me ha disparado seguramente son unas plantas con interés efectivamente demonios estás porque ha hecho un lanzamiento bueno mira no pero no abra el tallo nada vamos a girarnos ahí abre el tallo vale y que es lo que ha caído del esto del cubo ese que estabais subido plata eh me tienes que ayudar freya ver lo mismo que veo yo un cofrecito de estos rojos es muy chulo coge mantén pulsado le dos y círculo para quitar los sellos ha dicho kratos veo algo ah bueno si es lo que le he dicho yo vale venga cuidado plantita a ver donde plantita donde no será eso de ellos o que demonios es y esto que demonios es tío ahí está ahí está ahí lo vamos a dar vale ah no esto directamente freya no más ojato cuando mira cuidado esos fuegos fatuos son potentes manifestaciones de magia rúdica hola les yo perfecto vale yo quiero subir ahí arriba pensar en este sitio como mi hogar después de lo que ha pasado esto que hay aquí de color rosa a ver a que ya elimina los sellos estos vale vale a ver por ahí se puede subir parece que si no 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 tenemos el equipo para a no tenemos el equipo vale no puedo subir vale aquí hay que volver más adelante vamos a ver que vemos por aquí un portal no espera es coli a ti están en vanaheim descubrimos que los gigantes los rescataron de odin y los trajeron aquí mira la luz del sol despierta las raíces dormidas es como se estudian para saludar al sol una belleza no muy diferente a la nieve de midgar a la que me había acostumbrado la migración de oriente es como la recordaba al menos no todo el reino ha caído ante los depredadores y ocupantes parece que también hay algo por lo que luchar aquí algo que defender aún después de tanto daño quizá lo mismo se le pueda aplicar a freír aquí vale no hay un marcador de saber muy bien por aquí no si todo pasa venga te sigo freya por ahí nada he visto algo por ahí vale por ahí nada cuida con eso eh cuida con eso bien a ver ajá estas se matan con con las espadas vale como? no podras dañarlos sin destruir a la madre es una criatura bulbosa y grande y aseguro que es inconfundible ¿la madre será esto? a ver si eso estoy pensando vale ya sabemos que lo que hay que hacer con esta planta es destruir el bulbo ese arriba arriba otra vez y aquí tenemos un poquito de plata anda pero es obra de gigantes sin duda hay dos lobos representados quizá tenga que ver con nuestros amigos del cielo es imposible saberlo ahora dos lobos aquí habrá que hacer algo más adelante vale no hay nada más para coger por aquí vale yo he venido yo he venido por aquí no no he venido por el otro lago por aquí puedo caer y salgo al mismo sitio vale voy a coger el cofre que brilla mucho cuando brilla bueno buena señal madera petrificada muy bien sigamos venga venga pasamos mis sellos pueden atravesar sus escudos ahora están intervenchos vale los de los escudos ya sabemos que con los maleficios la flecha maleficio de de freya se van a hacer puñetar buena señal vale joder no lo he visto ni anda iba a saltar el condenado se me ha subido me ha tumbado la virgen tío no me he enterado o sea se ha subido a mi chepa se ha quedado pegado y me ha tumbado esto hay que hacerlo más tranquilo joder 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 eso es tírales me la he condenado como pero si me estoy cubriendo ahí venga ven aquí me estaba cubriendo ahí aquí me voy a dar Cogemos un poquito de furia por aquí Es que el otro se me ha colgado de la chepa, el condenado Y ya no ha habido más A ver Vale, pero está Por lo que veo No me deja lanzar las flechas, ¿no? Vale, pues así se queda Vale Vale, fuera ese yo Por ahí ¿Dónde está esta mujer? A ver, me he subido por ahí Hay que continuar por ahí, ¿no? Venga, venga, venga Me estaba esperando Mira, ahí arriba Ah, bueno, pero es el mismo sitio Vale ¿Por aquí? Han pasado tantas cosas desde la última vez que vi a Freyr Que no sabría qué hacer ¿Qué es lo que quieres de él? Una disculpa sería un buen comienzo Quiero... Perdonarlo Creer que ha cambiado Es todo lo que me queda ¿Alguna vez te disculpaste antes, Deimos? Es difícil buscar el perdón Si uno siente que no lo merece ¿Y eso qué demonios es? Encadenar elementos Usa varios sellos para encadenar elementos Hacia lugares difíciles de alcanzar Aumentando el tamaño Brilla más cuando están encadenados Mis flechas sello Deberían poder llevar el fuego Hasta las zarzas Del otro lado del río Vale Y ahí sigue Ahí está El perdón es una fuerza poderosa Aún para los indignos Me lo enseñó mi esposa Freyr Bueno Alégrate de poder recordar a tu esposa con cariño A ver este que tiene Una luna quebrada ¿Por ahí no puedo pasar ya? No, porque esto es pantanos Fijaos qué vistas, eh Madre mía Ey Ahí tenemos Un cubo de estos que cuelga Vale A 0-0 Vale Vale Toma Venga Ven aquí Artista Así que la he echado mucho más Por lo que es Ahora los dos brazos Y hace puñeza Antes de vas Bien Bien Bien, ¿dónde? ¿Dónde está el enemigo? Ahí viene el enemigo Toma el enemigo No se replica Usa un ataque de escudo Detrás de ti Cuidado No, no, no Fuera Fuego Fatos esta condenada me está invocando como a fuego fator vamos a por ella al foso venga mira el condenado y me hace un revés que no puedo parar el fuego fator está creando más metele flechas último enemigo fuera los fuegos fator estos tampoco son muy peligrosos fuera se quitan solos me he dejado algo por ahí nada por aquí tampoco vale lo único que me enseñó mi esposo fue que no hay profundidad ni abismo al que un alma no pueda descender me obligó a casarme para salvar mi hogar y me lo arrebató igualmente mi pueblo disperso a los cuatro vientos tal vez sea hora de trazar la línea de que alguien haga cumplir la profecía de brego no desearé la guerra la guerra es algo terrible pero hay cosas aún peores peor que la guerra no se yo lo haré lo haré lo he preparado para que sobrevivas y si es preciso si 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 te estoy viendo eso viene por allí por allí por allá a ver a ver ajá ojo con las plantas yo les caigo bien pero los forasteros no me ya lo veo no llego lo que me dice eeeh eeeh vale a ver No he llegado ahí tampoco No Hay que hacerlo al otro lado Lo que pasa es que por aquí nos alejamos No, 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 esto hay que hacerlo Ya sé cómo hay que hacerlo Vale Lanzo una flechita Ahí Lanzo otra flechita Ahí ¿Están conectados? Sí Ahí Ahí va No, ahí Eso es Sí, es como formar una cadena Vale Ahora que se ha ido a hacer puñetas Puedo pasar por aquí Y coger el cocecito Eso es Metal pulido Vale 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 Tiene otro cofre Tiene nada Esto es un cofre vacío Que ya alguien ha saqueado No hay nada más por aquí Eh, cuidado Vamos a mover Por aquí ¿Qué harás ahora Sin tener que prepararte Para la gota? No lo sé Pero no pienso correr riesgos Con Atreus Puede que quieras pensar Tardudo a menos que prefieras Que alguien haga esa elección Por ti Vale ¿Cómo vamos? Ah, estamos llegando al campamento de Freyr Vale Sí, hemos dado una vuelta Por toda la zona ¿Listo? Como nunca Nada Sí que eres tú Has vuelto con nosotros Sí A celebrarlo Reclamarás el trono Lo reconstruiremos Tú y yo contra el mundo ¿Eh? Como hacíamos antes No voy A quedarme No lo entiendo ¿Estás aquí? Quizá juntos podamos recuperar lo que es nuestro Ahora acabo de recuperar lo que es mío Aún tengo cosas que hacer ¿No has visto lo que queda del reino? ¿De verdad significamos tan poco para ti? ¿Estás cuestionando mi lealtad? Van a Haimpuela que me dio la espalda ¿Sigues sin dejar atrás aquella vieja rencilla? Era mi deber salvar a todos los que pudiera de nuestro pueblo Mi responsabilidad no te la tomaste en serio entonces y por lo que veo no lo haces ahora ¿Crees que esto es un juego para mí? Sí Perdimos todo lo que teníamos por culpa de ese maníaco al que llamabas marido Entre toda su familia decidieron hacerme arder ¿Cómo esperabas que reaccionaría? ¿Cómo mi hermano? ¿Cómo mi hermano? ¿Cómo el chico con el que podía contar sin dudarlo? ¿Al que siempre apoyé por muy egoístas que fueran sus decisiones? Yo esperaba que vinieras en mi busca Que a pesar de las erizas y la furia No me abandonarías cuando más te necesitaba Freya, por favor Te creí muerta Viví vidas enteras Con tus duras y terribles últimas palabras ¿Tienes idea de lo que es saber? Que tu propio egoísmo hizo daño a la persona que más te importaba en tu vida ¿Que yo te abandoné? Oh, Freya No he parado de llorarte Te he echado tanto de menos Y yo a ti, Inve Pero no pienso volver a atarme a otro reino cuando por fin tengo mi libertad Te enviaré ayuda Y un día volveré Lo prometo Hace mucho que este no es tu hogar, ¿verdad? Haz lo que debas Vale, vale Ya basta ¿Es que no tenéis nada mejor que hacer que mirar embobados a una familia mientras resuelve sus problemas? ¡Vamos! Tú no Tengo algunas cosas que aclarar con vosotros Primero, lo de la cabeza Segundo, esa magia de sello que vuelve a tu cuarto Creo que voy a robarte la idea ¿Qué tal si te preparo algo de magia sónica? ¿Trato hecho? Muy bien Tercero, si no os vais a quedar aquí Debo mencionar que Sindri y yo Llevamos una posada para dioses desempleados Si ya os habéis cansado de helaros el lomo en Midgar Podrías venir con el Barbas ese y visitar a tu viejo amigo, Tyr Muy amable, Brock Pues puede que lo haga Muy bien Anda, flechas sónicas y sello en el mismo arco Salvo que quieras que te arregle algo primero Pues sí quiero hacer cositas, pero si no te importa ¡Ay, no me deja coger el cofre! Ahora A ver, que tenemos aquí una misión secundaria, ¿no? Por lo visto ¿Qué pasa? Sí, pasé mucho tiempo trajinando arriba y abajo por el delta del río Cuando llegó la hueste de Odín Me largué de allí más rápido que un Tasselburn con el trasero en llamas Tanto que sin pretenderlo me dejé algunas cosas irreemplazables ¿Qué cosas irreemplazables? Bueno, solo una, de hecho Un orbe Te agradecería enormemente que lo encontraras ¿Qué pasa? Y si encuentras cualquiera de mis viejas y magníficas piezas de armadura oxidadas Puedo utilizar los restos para fabricarte algo a medida ¿Qué es ese orbe? Tú tráemelo y me harás de lo más feliz Vale, el orbe es misterioso, es una misión secundaria Te la arreglaré sin cargo alguno ¿Qué clase de orbe estamos buscando, hermano? No lo sé Vale Bueno, yo quería... Eso es, herrería Que aquí se pueden mejorar varias cositas A ver, espadas del caos Se puede mejorar Vale Ya tengo la llama del caos, la puedo mejorar Perfecto Muy bien A ver, se puede fabricar Esto cuesta simplemente plata Vamos a fabricar estos dos pomos de nivel 4 Y ahora vemos que nos equipamos Este nos da fuerza y defensa Lo cual muy bien Y este... No, me voy a quedar con esta Me la voy a equipar Vale Ahí está Fuerza y defensa arriba Perfecto Vale Los mangos del guardián radiante se pueden mejorar Madera petrificada Mango de Ociana Mango de la Emperiatriz Maldita Hombre, es que esto no cuesta nada Vale Vale, pero esto ya se me quedan... Esto lo puedo ir vendiendo Porque al final Tengo mucha foca Vamos con el hacha leviatán Que se puede mejorar Perfecto Estadísticas y el daño Perfecto Más 15 Muy bien A ver La empuñadura Llevo equipado El mazo de la furia Vale, donde la fuerza Nada, este no me vale para nada A ver, no te vayas Condenado Este me baja la fuerza Pero solo uno Y me aumenta el runico Vale Esta me baja Muy bien Me lo voy a equipar Eso es Uh, como va subiendo la fuerza de la defensa Vale, perfecto Vale, más cosas Escudos Tenemos algo por aquí El escudo de las estrellas destruidas Vale Vale Vale, aquí necesito Plata para mejorarlo Pero tengo el metal pulido Bueno, voy a vender cositas Espérate Voy a vender cositas Porque hay cositas que vender En hallazgo nada En equipo Y en recursos Vamos a ir con el equipo A ver Mira Las piezas Esto por ejemplo Lo voy a vender Venga Lo he hecho al montón Y el run de agravio Te ahorras la molestia De conseguirlo yo Voy a hacer Voy a hacer una limpia aquí Voy a vender todo lo que sea De nivel 3 ya Directamente Sí Me quedo con tus mierdas Así voy Despachando cosas Vale En el tema de armadura Espérate Mira Aquí tenemos cositas Armadura corporal Cinturón perdido de lunda No hay suficientes recursos Necesito Vale Necesito Cinturón roto de lunda De momento nada Defensa y reutilización Esto está muy bien Vale Vale En la armadura de muñeca Vale Fuerza de reutilización No me termina de convencer Vendad de coraje el sol Todo esto Todo esto para hacerle de nivel 1 Nivel 2 Todo esto lo voy a vender Porque Esto es Fusca Al final Es Fusca Defensa y luz Defensa 32 arriba ¿Qué hago? No sé qué hacer A ver Amuleto Vale Dejo ya de ir así No tengo nada Armadura de pecho Vale Esta es la de la misión nacional Vale Aquí necesito plata Esta me baja la fuerza Pero me sube la defensa Y la vitalidad No es mala opción Tampoco Esta no es mala opción Tampoco es tan madura No es mala opción Madre Esto me sube todo Me baja la suerte Y es lo único Pero Hacer un ano Ah Necesito plata Que no tengo Si es que hay que vender cosas Hay que vender cosas ¿Necesitas algo especial? Esta es que no me gusta Para ver el caos Plata, metal, pulido Vale Y este Necesito dinero Es que a este le puedo mejorar Este escudo Este escudo le puedo mejorar Vale Y el intrépido También lo puedo mejorar Sube la reutilización Defensas únicas Reutilización Aquí necesito dinero Hay que vender cosas Chavales Cuando tú quieras Fortuna de ganas Encantamiento Vale Seguridad Nifelheim Vale Encuentra el daño Cuando al copo En función de la defensa Mmm Emblema de ojos brillantes Reliquias No la puedo mejorar No la puedo mejorar La accesoria Las flechas de sello Infligen estados Mejorados Venga Vale Vale ¿Sabes ya que quieres? Estamos mirando Tranquilos ¿Cuánto vale esta? Y ya no tengo nada Me quedo con eso Vale Voy a vender cositas Equipo Venga Todo lo que sea de nivel 3 Lo voy a vender Así se quedará Bien Pulido Venga Lo he hecho al montón Me ahorras la molestia De conseguirlo yo Todos los de nivel 3 Lo voy a vender Sí Me quedo con tus mierdas Me quedo con tus mierdas Vale Y ahora en armas Había una cosa Que podía mejorar Una charvietán Vale El pomo Madera petrificada Me falta uno Mmm Un escudo Aquí me falta De meter el peludo De pulido Y esto Si lo podemos mejorar Eso se trata No hay devoluciones Vale Bueno pues aquí ya nos podemos ir ¿No? Por aquí Venga Vámonos Volvamos Un recuerdo Un recuerdo donde puede haber una entrada Seguidme Vosotros dos Parecéis llevaros bien Desde que completasteis la misión ¿Hay esperanza de que esta alianza perdure? Parece que compartimos un enemigo común Kratos Puede que no aceptes que el Ragnarok es inevitable Pero sabes que Odín es una amenaza Pase lo que pase Es más probable que sobrevivamos y trabajamos juntos ¿Estás de acuerdo? Sí En cuanto a la oferta de Brock ¿Tú te quedarías bajo el mismo techo que un par de antiguos enemigos? ¿No sentirías la tentación de vengarte de ellos? No contra ti Ni contra ninguno de los dos Lo juro Freya es una carga a Atos La alianza con Freya Desbloquea de equipo de combate nuevo Y un árbol de habilidades exclusivo Su uso de flechas sello y sónicas Agra un nuevo abanico de posibilidades en los combates de acertijos Vale, vale, vale Vale Anda, mira Ella también puede ser personalizada Perfecto Vale Mejor la espada de Freya En cualquier tienda Para aumentar su fuerza de combate Vale Envocación rúnica Vale Vale Envocación rúnica Vale Armadura de Freya Busca y equipa Freya Con diferentes armaduras Para cambiar su apariencia Vale Freya tiene un árbol de habilidades Único que usa la experiencia Que consigue sobre cuenta en combates Vale Vale Debloquea invocaciones de enredaderas Ataca de veneno Movimiento de Valkiria Y otra solida Expulsa Vale Vamos a mejorar a Freya Que tiene ahora mismo 2.700 A ver Vamos a ver Freya puede hacer Brotar enredaderas del suelo Que inmoviliza enemigos Esto está muy bien Vale Agarra enmarañada o dos Esta está muy bien La compramos Vale En arquería ¿Dónde está? La compramos Valkiria Vale Esto también está bien Y así tenemos una base Vale Más cositas Tengo 980 Pues A ver esta Esta Perfecto Muy bien Ya no tengo más A ver Con Kratos Tengo 10.000 de experiencia Vale Agarre de Hiperion 10 O sea De Hiperion 2 Vale Este tampoco es nada del otro mundo A ver Tampoco es nada del otro mundo Vamos a ver por aquí A ver Nada del otro mundo Esto es que aumenta el daño Nada más Pulsa más Ah no Se la pulsa la cruceta ¿Vale? Para activarlo Digo yo Porque aquí no hay ningún botón más Vale Y este es Nada del otro mundo A ver Esta Es que no hay gran cosa Tampoco A ver en el hacha Vamos a ver Es que este tampoco es nada del otro mundo A ver Nada del otro mundo Esta sí me gusta Esta sí me gusta Esta la voy a comprar Vale ¿Aquí qué tienes? Vale Es un combo Y aquí Una habilidad anterior Si es que la tengo que comprar Al final Vale Y esta última es L1 más R2 No está mal Pero Pero Venga Esa misma la compro Vale Y ahora Esta última Tengo bloqueada Vale Con el hacha Voy a tope Vamos con las espadas Si al final Las tengo que comprar Todas Vale Radiación Explosión llameante Pues Cuando me dio A ver Es que ese más No sé Se refirió a la cruceta Bueno En PS5 No hay ningún botón más Vale Vale Me consiente Cuando esté listo Vamos A mí que me gustaba Ahí con Atreus Con las flechitas Freya Ven aquí Eso Ya tenemos el cofretito Abierto Lo bueno es que Freya Ahora nos abre ya Todos los cofres estos Pero como para acordarse ¿No? Haciendo enano Bueno sin curtir Vale Ahí tenemos Trae una runa En la puerta De la cámara oculta Para que Freya Puede abrir el camino Es un encantamiento Lo diré en voz alta A ver Los elfos Del campamento De Freya Hablaban de una puerta Como esta En Altheim Y de un santuario De los elfos De la luz A algún de los yermos Un viaje a Altheim Vale Pero esto es una misión Secundaria Que ahora mismo No quiero hacer Vale Ya he dicho Que la misión secundaria La sería fuera Por aquí No puedes A ver ¿Por dónde es? Por aquí A ver si es que me he pasado A ver ¿Dónde está la misión principal? Esta es la entrada El campamento La tienda Pues es que es por ahí Porque aquí lo que estoy haciendo Es alejarme Leche Porque me sigue poniendo La armadura La armadura de Freya Que no la he hecho Es verdad Armadura de Freya Vale Vale Pero no nos lo dice Pero no la podemos mejorar Solamente es Vestir y dar a pinta de bruja Comparar R3 Es solamente En el aspecto Estético Venga Vamos a ponerla ahí En plan guerrera Y el accesorio Y la afinación Vamos a ponerle Ese ahí Venga Ese ahí Y Venga Y este Ahora Vale La historia es 102 Es que me estoy alejando Pero Vamos a ver Vamos a investigar un poco Claro Es que esto es una misión Seguridad Esta barca debería llevarnos allí Si logramos despejar Las enredaderas ¿Recuerdas cómo? Si, si de acuerdo Ay pero no llego Vale Tenemos que hacerle Un sello ahí Otro sello ahí Y otro sello ahí Eh no llego No me digas No 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 hemos empalmado Vale A ver Vamos a hacerlo en el tronco Que yo creo que es mejor Uno ahí Vale Otro ahí Y otro ahí A ver Hay un tronco caído en el río Creo que tiene algo que no reconozco Ah vale Arriba para cambiar las flechas Vale Vale Venga Así que es cierto ¿Tier vive? Bueno No exactamente En perfecta forma Vale Es por aquí entonces Es cobero Pero se está adaptando ¿Cómo lo encontraste? A grandes rasgos Atreus averiguó Cómo acceder a las profecías Que los gigantes Solo comunicaban a otros gigantes Lo supimos solo cuando Tor y Odín llegaron bramando ¿A tu casa? ¿Sigue en pie? Apenas Pero parece que tanta violencia No era más que una distracción Para que Odín pudiera hablar En privado con Atreus Odín estuvo a solas con tu hijo ¿Te contó de qué hablaron? Sí Odín lo invitó a ir a Asgard Para ayudarlo a encontrar respuestas Las respuestas hacia las que va Ciegamente Es preocupante Bueno Pues si estás listo para hablar con él El acceso místico está delante Si no Tengo asuntos por resolver río arriba Y me vendría bien una ayuda O podemos seguir hasta El santuario élfico Del desierto de Alfheim Vale Esto me lo llevo Vamos a tener que quitar Ese tronco del río Son familiares Nos hallamos para venderlos a la tienda Vale Este es el portal donde puedo volver Vale Puedo seguir explorando por el río No Lo voy a hacer yo fuera de cámara Vamos a continuar la historia Porque al final no van a salir 50 capítulos aquí Vale Al medio Ahí está Bueno hermano Antes de que veas al chico de nuevo Pensamos un enfoque Me va a decir Donde ha estado Ese es mi enfoque Ah La clásica diplomacia espartana Especate La clásica diplomacia espartana Que bueno tío Y luego desapareció Durante dos días Sí Pero el chico no puede ser tan tonto Como para No subestiméis el poder de persuasión de Odín Llenó la cabeza de mi hijo de mentiras ¿Por qué no iba a hacerle lo mismo al tuyo? Qué malo eso tiene Qué malo Comprueba que ha truco este Dile a ese tuarto miserable Que me debe una Por todas las bellotas Vaya Mira eso Me alegro de que pudiera hacer el viaje Su deilad Puse tu magia de sello En el arco del pequeño imbécil Pero entonces Él y Sindri Han empezado a discutir No sé quién está gritando aquí Atreus Bien pues vamos ¡Eh! ¡Tir! ¡Despierta! Tenemos compañía ¿Por qué no te acomodas En lo que Sindri llama Su estudio? Por ahí Seguro que no le importará Mejor que le vuelvas a atornillar la camisa Y bien fuerte Has vuelto Vas a responderme ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no ¡Respóndeme! ¿Has ido a Asgard? No Claro que no ¿Y si lo hiciera qué? Es mi futuro Mi vida Eres mi hijo ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga Cuéntame la verdad La verdad es que eres un enorme idiota Escucha ¿Sabes que así no lo vas a disuadir? Él no tiene ninguna fe en mí Él puede ocultar secretos Si mamá lo hacía No está bien Sus secretos maldicen esta senda Ah, de acuerdo Ahora tampoco crees en ello Tu madre no viene al caso Lo que tú haces es mentira ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente ¿Desde cuándo estás tú de su lado? Desde que seguía por el raciocinio Oí Solo me pensé lo de ir a Odín Pero tenía una buena razón Nunca hay una buena razón para eso Solo te nublará el juicio Sería por nuestro bien He de impedir que ocurra una desgracia La desgracia ya ha pasado Mírame Y a Freya Y a Tyr Y Odín Tiene la culpa ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere ir a Asgard ¿A Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial Todos estáis en mi contra Tienes que elegir quién quieres ser Seguirás mintiendo y ocultándome cosas ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das opción Dejarme en paz Escucha ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Que me escuentes! ¡Geica! ¡Andreus! ¡Soy Sindri! ¡No pierdas el control! 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 que tonto que estás Atreus y ahora quién viene por aquí a tocarme las narices ¿Dónde vas tú, Tristán? Hay que encontrar un refugio. Sí, te vas a quedar al lado, chaval. ¡Ay, qué mala edad es la adolescencia, qué mala edad! A ver qué vemos por aquí. ¿Y estas cosas? ¿Desde cuándo está esto tan mal? Pónete, pónete. ¡Alfa! Venga, ya. Vale. ¿Cuervos? ¿Cuervos? ¿Dónde? Por aquí. Necesito un lugar cálido. Ya pensaré luego a dónde puedo ir. El fugitivo. ¿Eso qué demonios es? ¿Eso qué demonios es? Sí. Especie no, es. Venga, te voy a morder. ¡Eso qué demonios es? ¡Ah! 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 Vale Vale, queda uno, ¿no? Perfecto Bien, un poquito de vida ¿Dónde están los cuervos? Los he oído, pero no los he visto A ver Por aquí parece que podemos subir Mira, ahí hay un poco de vida Sube Da al mismo sitio Por aquí Nada Solamente una zona elevada A ver, por aquí tendrá que haber alguna salida ¿Será por aquí, quizá? Por aquí Primero cree que he estado en Asgard Luego, mentiras Intento salvarte la vida, soy décil Hay que salir del frío ¿Habrá algún enemigo más? No Cuidado 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 Anda ¿Viene? Cuidado Mant unter Si No 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 como los corta me salga la cabeza perfecto ahí hay otro con el culo y alfa y alfa y alfa y alfa ya vale a ver algún enemigo despejado vamos por aquí a lo mejor hay algo aquí debajo del puente pero no, no, no está todo todo bien y alfa muy buena así que no así que no y alfa Más cuervos Por aquí Como que te crees que Odín se va a dejar vigilar Y cosas de esas Más cuervos ¿A quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard Por aquí no puedo bajar Por aquí tampoco Tiene que ser por aquí Legión de Juberta Arboleda del Santuario La Casa de Freya Pero ahora congelada Arboleda del Santuario ¡Chorli! 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 Por favor ¡Por favor! ¡Chorli! Grandullón Estoy aquí No te preocupes Tengo que calentarte Tienes que levantarte para poder meterte en casa ¿Crees que podrás? Vamos, Chorli Tienes que hacerlo Yo Yo no puedo Ayudarte si no ¡Gamely! 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 ¡Qué desastre! Ya lo ves ¿Y eso qué es? Es como una raíz ¿No? Lo sé, amigo mío Lo sé Vale Aquí hace frío Toca ahí A ver qué pasa Freya no ha estado pendiente de ti Vale Tampoco es que haga mucho La ventana está medio rota Tengo un fuego para Chorli Tengo un fuego para Chorli ¡Qué bonito! Nunca había visto nada parecido por aquí antes De su hogar en Vanaheim Debe de haberlo echado de menos No me puedo creer que no haya vuelto a casa A ver cómo estabas Eso no es excusa De nada ¿A dónde voy ahora? No me puedo quedar No puedo dejar que padre muera Algo habrá que pueda Hacer No, no pasa nada Creo que viene por mí Estaré bien Espero De acuerdo Estoy listo Llévame con él Llévame con él ¡Listo! ¡Venga! ¡Adel! ¡Ay! Debe aprender a nadar Antes de que Midgar se congelara Madre mía ¿En qué lío te está metiendo Atreus? No sé dónde estoy ahora mismo Ah, en Asgard, creo Las llanuras de ida Sí, según esto, sí Bueno, tenemos que subir al cuervo Dirección hacia donde esté Odin Mejor tiempo, ¿verdad? Bueno, pues nada más, amigos Aquí lo vamos a dejar el capítulo de hoy Como siempre digo, agradeceros que se hayan pasado Echad unos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis, no seguid moviendo por el canal Cuidaros mucho Y ya sabéis, sí, abuelo Música Maradona Bueno, a ver